Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy vamos a leer un texto evangélico que es especialmente iluminador para descubrir el tema de la vocación. Especialmente iluminador para entender cómo se debe responder a la llamada divina. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a responder al Señor a la vocación como respondieron los primeros apóstoles. Con esa prontitud, con esa disponibilidad, con esa apertura. No nos vaya a suceder, como dice la canción mexicana, que a todos diles que sí, pero no les digas cuándo. Es decir, no vayamos posponiendo innecesariamente el tema de nuestra vocación. En aquel tiempo determinó Jesús salir para Galilea. Encuentra a Felipe y le dice, sígueme. Felipe era de Bethsaida, ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encuentra a Natanael y le dice, aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas lo hemos encontrado. Jesús, hijo de José de Nazaret. Pero llama la atención cómo ni siquiera responde Felipe. O sea, Jesús le dice, sígueme e inmediatamente comienza a seguirle. Comienza a estar con él. No se hace grandes planteamientos. Es verdad que no se trata de hacer las cosas sin pensar. Pero a veces nos pensamos tanto las cosas que es una manera de decir que no. Una manera, digamos, discreta, elegante de decir, mira, no estoy dispuesto a seguirte. No me atrevo a decírtelo a la cara, no me atrevo a decírtelo así expresamente, no te voy a seguir. Pero posponiendo las cosas, ¿verdad? Y esto es como en el fútbol, ¿verdad? Hay que aprovechar la jugada. Cuando tienes el pase, tienes el remate a gol, es la ocasión de rematar o dejarla pasar. Entonces Felipe supo rematar. Felipe supo aprovechar bien esa ocasión. El señor le llamó y le dijo, sígueme. Se encontró con él y lo llamó y Felipe le siguió. O sea, no realmente sorprende en los relatos evangélicos la vocación de Pedro, de Juan, de Andrés, de Felipe, de Bartolomé, que vamos a ver ahorita, ¿no? Natanael, el otro nombre de Bartolomé. Pues son vocaciones en las cuales la llamada de Jesús y la respuesta son todo uno. Bueno, es decir, se dan cuenta ellos, yo creo que muy imperfectamente, pero se dan cuenta del valor tan grande que tenía estar con Jesús. De el tesoro tan grande que supone, ¿verdad? Vivir con Jesús. Y por eso supongo yo, ¿verdad? No tengo, obviamente pues no tengo la certeza, ¿no? Tendríamos que preguntarle a ellos. Supongo que por eso les fue tan bien y por eso tuvieron esa respuesta tan pronta. De hecho, apenas acaba de seguir Felipe a Jesús y ya está entusiasmado con Jesús, al punto de que a su amigo le comenta, aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José, de Nazaret. Natanael le replicó, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó, ven y lo verás. Es la respuesta como más clara, más directa. O sea, pues cerciórate tú mismo. Es decir, ten tú la experiencia de seguir de cerca a Jesús. Y pienso que no hay mejor respuesta para, pues para animar a alguien a seguir a Jesús de cerca. Ven y lo verás. Experimenta lo que significa estar cerca de Jesús. Comprende, ¿cómo vas a comprender lo que es seguir la vocación? Pues probando, ¿no? Ven y lo verás. Prueba. Ya verás si te gusta o si no te gusta. Ya verás si te llena o si no te llena. Ya verás si es lo tuyo o si no es lo tuyo. Pero por lo menos prueba, ¿no? Ven, ven a ver, ¿no? Hay un texto muy bonito de San Irineo de León que dice que la gloria de Dios es el hombre viviente. Y la vida del hombre es la visión de Dios, ¿no? La vida del hombre es la visión de Dios. Nosotros somos la gloria de Dios, pero nuestra vida es la visión de Dios. Pues ven y lo verás, ¿no? Venir y ver a Jesús, que es una invitación también a tener vida interior, a tener trato con Jesús. Ven y lo verás. Nosotros queremos, Señor, verte. Nosotros queremos, Señor, seguirte, seguirte de cerca. Queremos no dar como largas a la respuesta a tu llamada. Queremos responderte con rapidez. Queremos responderte con inmediatez, ¿no? Es verdad que Natanael le preguntó. De Nazaret puede salir algo bueno, como un aire de incredulidad, ¿no? Es decir, no me la termino de creer que de Nazaret pueda salir algo que valga la pena. Pues realmente Nazaret era una ciudad muy pequeña. O sea, se entiende lo que dice Natanael como diciendo, oye, pues dime que viene alguien de Nueva York, o que viene alguien de París, o que viene alguien de, no sé, no, de Tokio, de Frankfurt, de, este, de alguna de los ángeles, ¿no? De alguna de las grandes ciudades del mundo, ¿no? Y no de Nazaret, ¿no? Que en aquella época era realmente un pueblo, ¿no? De 300 almas o algo por el estilo, ¿no? Era un pueblito muy pequeño Nazaret. Entonces, por eso se entiende la pregunta de Natanael. De Nazaret puede salir algo bueno, de Nazaret puede salir algo grande, de Nazaret puede salir algo que merezca la pena. Y efectivamente, de Nazaret nació Jesús. Pero la respuesta de Felipe es lo mejor. Ven y lo verás. Cercióra tú mismo, ¿no? Lo que nosotros vemos, lo que nosotros escuchamos, pues solo la experiencia te lo puede dar. Y es algo que es muy cierto, es decir, la teoría sobre Jesús es maravillosa, ¿no? Pero la teoría de Jesús no, no, pues no, de alguna manera no hace superflua la experiencia sobre Jesús. Es decir, puedo tener toda la teoría sobre Jesús, pero eso no quita que valga la pena tener experiencia directamente de él, ¿no? Y la experiencia directamente de él es solo a través de la vida interior, solo a través del pan y la palabra, de la Eucaristía y de la oración. Es la experiencia directa de Jesús. O sea, no puede dar toda la teoría acerca de Jesús, pues puede ser maravillosa, puede ser, pero no convierte en superflua la experiencia sobre él, ¿no? De hecho, necesita, la teoría sobre Jesús necesita de la experiencia de Jesús. Y la experiencia de Jesús es el trato personalísimo en el pan y en la palabra, ¿no? O también el trato personalísimo en los pobres y en las personas que sufren, ¿verdad? Saber descubrir ahí a Jesús. Ven y lo verás. Y es lo que nos dice nosotros cuando le damos largas a la vocación, cuando le damos largas al llamado. Ven y lo verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo a él, Ahí tenéis una israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael le contesta, ¿de qué me conoces? Jesús le responde, Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, Pero aquí nos encontramos, pues, un piropo que dice Jesús de Natanael, ¿no? Y un piropo que vale la pena tomar en cuenta. Tú Jesús valoras mucho la sinceridad, tú Jesús valoras mucho la sencillez, tú Jesús valoras mucho la transparencia. No te sentiste agredido porque le echaran tierra, por decirlo así, a tu patria chica, a tu terruño, al lugar donde tú viviste. Bueno, tú eres de Belén, pero creciste y te desarrollaste en Nazaret, ¿no? Podrías decir, de hecho, te conocen como el Nazareno. No te sentiste agraviado, ofendido por esto, sino que valoraste lo positivo. Es decir, es una persona sincera. ¿Cómo podemos nosotros aprender eso del Señor, no? De ver las cosas en positivo, no en negativo. De ver siempre, no, ah, criticó a mi tierra, sino ver, oye, qué sincero es, qué transparente es, qué sencillo es. Que lo que piensa lo dice, no tenemos que andar haciendo interpretaciones, no tenemos que andar haciendo, pues eso es lo importante, ¿no? De Nazaret pueden hacer algo bueno, ven y lo verás. Y por eso dice Jesús, ahí tenéis un israelita de verdad en quien no hay engaño. Pues que Jesús lo pueda decir eso de nosotros. Ahí tienes un hijo de Dios en quien no hay engaño, ¿no? Ahí tienes un hijo, una persona que es hija de Dios, ¿verdad? Y que lo que piensa lo dice, y lo dice fundamentalmente en la oración y lo dice en la dirección espiritual, una persona que es muy sincera, ¿no? Para resolver la ecuación de nuestra vocación hace falta que seamos muy sinceros con Dios en primer lugar, en segundo lugar con nosotros mismos, y en tercer lugar con quien acompaña nuestra alma en ese proceso de discernimiento. Pues vamos a hacer caso al consejo de Jesús, ven y ver, ¿no? Acercarnos a ti, Señor, y ver tus maravillas para poderte seguir más de cerca. Le pedimos a la Virgen que nos dé no solo buenas entendederas, sino que nos dé buenas querederas, ¿no? Que queramos realmente ver y que queramos seguir de cerca a Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.